Formar parte del programa para mí ha significado ya no sólo el sentir que pertenezco a un grupo más grande, sino el saber que hay compañeros míos de la universidad que están compatibilizando el deporte. Entonces el saber que no era la única, que si más gente lo podía hacer, pues yo también. El programa talento deportivo es un programa de la Universidad de Navarra en el que se permite a los estudiantes compatibilizar tanto los estudios como el deporte sin tener que dejar colgado ninguno de los dos. Entonces nos da facilidades para poder seguir practicando el deporte que nos gusta tanto y también estudiando la carrera que nos encanta. Aparte de eso, la charla se ofrece otras experiencias para que tú puedas, por así decirlo, agrandar tanto tu faceta deportiva como tu faceta profesional. Y el talento deportivo yo creo que lo que más me ha gustado ha sido el apoyo que nos han dado. Lo que busca es que tú, haciendo deporte, puedas compaginarlo con tus estudios. Que no tengas que renunciar a una cosa para poder hacer la otra, que es lo que a veces tenemos esa disyuntiva, ¿no?, los deportistas. Ser consciente que al menos lo primero son los estudios, pero que eso no implica que el deporte tenga que dejarse olvidado, sino que siempre hay que tener una balanza entre deporte y estudios.